Con la mano para arriba que dice que yo no me doy, con la mano para arriba que dice que no se ha cansado, ahí nos vamos a ir a Bolívar. 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 Para la sultana, la tierra de la alegría Para la sultana, la tierra de la alegría Vamos a volar a la nave para la sultana Vamos a volar a la nave para la sultana Tierra de la alegría Y si te la combas las maritas arriba, a ver dónde están todos los caballeros para que nos dijeron que había mucho hombre, mucho macho alfa, mucho macho cumplido entonces hay que escuchar un chiflido para mis compañeras que se escuchen fuerte, fuerte, fuerte chiflido no bueno, oye Camilo, y lo raro es que veo muchos niñitos, como le harán yo te diría que a un chiflido a un chiflido ok, continuamos vamos con un múdien, porque ya se han ganado ¡ everybody amanda como un chiflido! ya para la boda ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!